Seguimos con Esteban. Quiero alertar a los papis, porque hay una red de pedofilia internacional que está actuando en distintos países del mundo, pero también llegó acá a la Argentina. Y la forma de captar menores es a través de un juego que se ha convertido en algo muy popular entre los chicos, donde, observe usted, en este juego lo que está en competencia, el premio, son una especie de diamantes y luego los chicos tienen que mandar a través de WhatsApp, se tienen que comunicar con un WhatsApp y mandar fotos. Se ha determinado que... Acá usted está viendo las imágenes de este juego, ¿no? Reitero, un juego que se ha convertido muy popular entre los chicos. A este WhatsApp, entonces, tienen que mandar fotos y se determinó, se detectó que este WhatsApp es un teléfono internacional. Pero tiene mucho más información Miriam Astaita y me imagino, entonces, la preocupación de muchos padres que son los que han denunciado lo que está pasando con sus hijos, que son extorsionados también, ¿no? Así es, Esteban, muy buenas tardes. Y esto sucedió inicialmente en la localidad de Valcarce con seis denuncias, seis chicos de entre 8 y 12 años que jugaban precisamente a este Free Fire y que fueron extorsionados, tuvieron que mandar fotos, videos y demás. En las últimas horas hay dos denuncias nuevas también de Valcarce, pero aquí estamos con el fiscal Rodolfo Moure, quien está llevando adelante esta investigación, una investigación que es gigante, podemos decir, porque esto puede estar sucediendo... Sucede en Valcarce, pero puede estar sucediendo en este momento aquí en Mar del Plata, en cualquier punto del país o del mundo. Es una organización muy grande y hay muchos menores atrás de esto, ¿no? Así es, justamente el objetivo de la fiscalía es que mientras hacemos la investigación que comenzó en el día de ayer, lo primero que decidimos hacer es alertar a la población porque queremos cortar con este tipo de actos perversos que hemos visto en los celulares que hemos secuestrado. Justamente la maniobra consiste a través, como bien la explicaron, de un juego que es en línea, captar a menores de edad a través del ofrecimiento de gemas o diamantes y la posibilidad de que estos menores a cambio de eso hagan retos. Esos retos consisten en el envío de fotografías de sus cuerpos y en la práctica de otro tipo de actos sexuales perversos que no voy a detallar, pero lo que viste ayer fue muy grave y que motivó que... Discúlpeme, doctor. Es decir, que estos pedófilos le dan instrucciones a través del juego que manden por el WhatsApp, que manden fotos y les indican qué tipo de fotos tienen que presentar, qué tipo de videos tienen que presentar. Es decir, le dan instrucciones precisas. No a través del juego en sí. En el juego se contactan con ellos y les ofrecen una línea de WhatsApp. Después se empiezan a comunicar por un WhatsApp, que es justamente el que ya tenemos identificado, y es ahí donde les empiezan a transferir diamantes a cambio de fotos y de otro tipo de cuestiones de prácticas sexuales. Pero tienen la habilidad, entre comillas, de fotos y videos y tienen la habilidad, entre comillas, de captar la voluntad de los menores justamente con el ofrecimiento de esos diamantes. Un día a un menor no se le puede ofrecer dinero porque no tiene cuenta bancaria ni nada. Entonces utilizan estos juegos en línea para captar la atención de ellos. ¿Qué valor, qué valor, digamos, qué hacen con esos supuestos diamantes? Obviamente no son diamantes reales. ¿Qué valor tienen esos diamantes? ¿Qué pueden hacer los chicos que están tan desesperados por recibir esos diamantes? ¿Lo pueden intercambiar por algo, por algo material? No, dentro del juego esos diamantes, por lo que me explicaron, imagínense que yo soy de otra generación también, y no practico este tipo de juegos. Entonces tuve que averiguar en qué consiste el juego y justamente el juego consiste en juntar diamantes para después intercambiarlo por armas, por ropa, o para ascender de distintos niveles. No tiene ningún valor económico. Claro. Es decir, ¿y con quién intercambian por ropa, por ejemplo? Por ejemplo, ¿dónde hacen el intercambio? No, no, ropa dentro del juego, por ejemplo, ponerse un chaleco antibalas, comprar esas... Es decir, que por fuera del juego esto no tiene ningún valor, los diamantes no tienen ningún valor, no se puede canjear absolutamente por nada. Los chicos lo que quieren es convertirse en campeones, y por convertirse en campeones, claro, son chicos muy chicos, me imagino que esto es ni siquiera para adolescentes, debe ser para chicos de 10, 11 años. Entonces, como quieren ser campeones, hacen todo este tipo de cosas y hasta se prestan a sacarse fotos desnudos o mandar videos con situaciones, obviamente, que no podemos mencionarlo en televisión, ¿no? Así es, es justamente la mecánica y es lo que se quería alertar a la población, no para prohibirle a los hijos de cada uno que no jueguen este tipo de juegos, porque eso es imposible, ni que se metan a internet, pero sí alertarlos de los peligros que pueden traer y darle las herramientas necesarias para zafar de una situación en caso de un ataque de este tipo, ¿no? Correcto. Lo último, doctor, se ha determinado, más allá de que se sabe que este número de WhatsApp es internacional, ¿usted tiene colaboración con otros fiscales en distintos lugares del mundo, con la justicia en otras partes del mundo, para determinar quiénes son? ¿O ya se tiene algún dato sobre esta red internacional de pedófilos? Tenemos una línea de teléfono identificada y vamos a requerir la colaboración de Interpol para investigar y a su vez ya me he comunicado con la Procuración del Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Buenos Aires, quien también tiene un área específica para este tipo de cuestiones y están colaborando con nosotros para averiguar si este tipo de maniobra se ha replicado en otra parte del mundo. Así que estamos trabajando en eso, pero lo primero que quisimos hacer es alertar a la población. Bien, doctor Moura, muchísimas gracias, muy amable, gracias por atendernos y también muchas gracias a Miriam Astaita, a los papás que estén alertas, que hablen con los chicos, que les expliquen los peligros de aceptar este tipo de juegos o de recompensas que pueden derivar en situaciones como las que acabamos de describir.